Buenas tardes profesor, mi nombre es Pablo Mendoza Avances, soy del primer año, sección D. Hoy les voy a hablar de mi historia personal. Según lo que me cuentan, mis abuelos son de provincia, mis padres, hermanos y yo somos de Lima. Somos una familia muy unida, aunque a veces tenemos nuestras diferencias. En mi comunidad cercana tengo muchos amigos, aunque no podemos vernos por el tema de la pandemia que está arrasando con muchos familiares y seres queridos. Por eso usamos nuestros métodos contra el coronavirus, que serían lavarse la mano frecuentemente, usar mascarilla, que ahora es obligatorio, y usar muchos guantes descartables. ¿Qué aprendiste del tema, Pablo? Aprendí que tengo una familia luchadora, y que todo eso se lo debemos a Dios, porque sin Él no seríamos nada. Y también que debemos respetar las medidas de seguridad para que podamos combatir este virus juntos. Muy bien. ¿Y tú crees para qué te puede servir este tema en tu vida diaria? Para reflexionar sobre que debemos querer a nuestras familias y abrazarlas cuando podamos, porque una vez que ya no estén, vamos a querer abrazarlas y tendríamos cuánto quisiéramos dar todo el dinero del mundo para poder abrazar a esa persona querida. Por eso tenemos que respetar las medidas de seguridad contra algunas enfermedades futuras. Gracias.